Cualquier de la Mata Impreveribile dal basso, la sticella alta Sguardi dritti, la situazione non si ribalta Questo si è atteggiato, Fitti ha giocato la sua carta Il contratacco della squadra, non si frena, ti spacca Dammi parlare mentre mi dà una patta sulla spalla Voglio uccidere un fratello che ti chiama Caracalla Non mancare di rispetto, la tua faccia è già calda Non voglio farti rinfrescare in acqua col tuo corpo a galla Aquí hemos aprendido a buscarnos lo nuestro Lo que hemos sufrido lo hemos vivido muy adentro Cada uno mira por su familia como hace un perro En silencio sale la plata del tiesto Mi hermanito estaba empaquetando como en reyes Estudiándose las leyes, acercándose a los muelles del puerto Gasta fuel, no su cuello, escribe calle con y riega y no con ella En sus textos hay muchos más aciertos Cuanto tiempo nos queda, lo que hace que el tiempo muera Lo guardo en la riñonera El reloj se desespera porque espera que vuelva pronto Mi hermano a tener problemas en la city No queremos al que se las da de chulo Un día se está partiendo el culo al otro pidiendo dinero El de mi lado está intentando salirse del lado oscuro Como una gallina se deshace rápido del huevo Estos minis van buscando el oro como un shinti Pensando en el dindi para poder hacer chin-chin Su amiga pija dice que le recuerda en el insti Los cabrones le quitan de las manos su primer luis Cosas que veo, historias que oigo pero no cuento Tengo mucho en la recámara pa' comprobar si miento ¿Tú mientes? Es cierto, yo la mente de un maestro Que imparte la lección y nadie se sale del centro Mi perra marca a mi otro perro y le hace respetar los rangos Mis linas junto a las tuyas me indican que estoy ganando Luceando en ropa blanca en el fondo del fango Aconsejan de cómo se escribe sólo los que son bancos Crecidos en los bancos, no en el banco Chapoteando en un charco antes de pensar que podíamos cruzarlo Me perdí la rosa por mirar el jarro Y acabé lleno de espinas por mi puta obsesión de tocar el ramo Pirotecnia en temas y en problemas tos se dan al piro Escribo diez temas y se quedan como en pergamino Mi amigo fuma un omega y le entra tos por el camino Ayer pasó otra noche más en un garito clandestino Meto soldi da parte per quando arriva il giorno in cui parto Anche se sanno che quest'arte è la mia via di scampo Capisco che il denaro non dà la felicità Ma se preferisci la mia vita se vuoi famo a cambio Guay guay del Paraguay Guay del Paraguay Gracias.